Hola, soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés, el podcast. Vos Podés, el podcast. Hace una semana se desató una polémica bastante fuerte luego de que Netflix sacara al aire un documental llamado El Estafador de Tinder, que por cierto fue Tendencia. Y yo debo confesarles que cuando me la vi, aunque sentí rabia, impotencia, enojo y hasta susto por toda la historia de la estafa económica que reportaron en el caso, hubo algo que me movió mucho más que el valor monetario y tiene que ver con lo emocional. La estafa emocional, la estafa de sentimientos que yo pude percibir cuando me vi este documental. Pero antes, pongámonos en contexto con el tema por si la persona que está del otro lado escuchándome quizás no se ha visto el documental y de paso hacemos un refresh, quienes ya lo chuleamos. ¿Qué pasa ahí? El documental revela la historia de un hombre joven, apuesto, bien parado, como diría mi mamá, que a través de una red social llamada Tinder, la cual es usada para conocer personas y coordinar citas con fines sentimentales, se dedica a estafar mujeres. Pero ¿cómo lo hace? Detrás de todo esto hay un plan milimétricamente calculado. El tipo primero sube fotos bastante llamativas en su perfil, donde se muestra como millonario, lleno de lujos, presume de su ropa, de sus viajes, de sus relojes, los países que visita, porque de hecho sí los visita, y quienes entran a su red social Tinder, pues quedan realmente deslumbradas porque el tipo muestra un prototipo de vida soñada. Lo que nadie sabe es que detrás de todo eso se esconde un hombre, o más bien un depredador, que anda buscando ferozmente mujeres, quienes deslumbradas por todo lo que ven en las fotos, pues se rindan ante sus encantos. Y ojo, porque esto no solo ocurre en la virtualidad, sino que cada una de sus víctimas o de sus futuras víctimas tiene la posibilidad de corroborar todo de manera presencial, y ahí sí que es cierto que el tipo logra hacer una coartada perfecta, porque cada vez que una mujer entra en contacto con él a través de la aplicación, pues este personaje coordina una cita con ella en un hotel lujoso, y desde el minuto cero en que se ven, todo a su alrededor va acorde con lo que mostraba en Tinder. Entonces, por ejemplo, el tipo sale vestido con ropa de marca, usa relojes súper lujosos, paga cuentas carísimas, y a medida que los días pasan y se siguen conociendo, pues hace invitaciones dignas de un multimillonario, pero además se desviven atenciones con su nueva víctima, hasta llegar al punto de enamorarla, y ella cae rendida a sus pies, convencida además de que tienen una relación sentimental, porque ojo, el tipo le pide a cada mujer con la que sale que sea su novia, y digo a cada mujer porque es que no es una. El documental muestra las denuncias de varias mujeres que se dejaron seducir por sus encantos, y que además se enredaron de manera sentimental con él, ya sea como novia, tal como se los mencioné, o una que otra amiga. Pero de cualquier forma, logran entrar en absoluta confianza e intimidad con él, hasta el punto que el tipo, con una serie de artimañas y de enredos y de mentiras muy bien estructuradas, les hace creer que está corriendo peligro, y que necesita unos préstamos de dinero de manera temporal. Pero esto no es temporal, porque los préstamos cada vez van en ascenso, y son súper avanzadas las artimañas del hombre, hasta que llega a enredarlas o a hipnotizarlas, y logra sacarles unas sumas enormes de dinero que ni ellas tienen, y que logran conseguir a través de préstamos bancarios para supuestamente salvarle la vida a él. En fin, eso es en resumen lo que pasa en este documental, que como les dije, es real, tan real que se conocieron fotografías, videos y hasta audios del tipo, con el agravante de que tres de estas mujeres víctimas se aliaron para hacerlo caer ante las autoridades y efectivamente estuvo preso, pero solo como por un par de mesecitos, y ya anda como Pedro por su casa, viajando por el mundo, con redes sociales abiertas a su disposición, y quién sabe si está estafando a otras mujeres. Y las pobres que le entregaron su fortuna, según mencionaron en Netflix, pues se encuentran pagando unas deudas millonarias que consiguieron mientras se encontraban enseguecidas por este falso amor. Ahora bien, como se los mencioné en un principio, pues me pareció tenaz y miedoso el tema, y de hecho cuando vi la historia, sentí que a cualquiera le puede pasar, sobre todo si del otro lado hay un ser humano tan calculador para organizar su coartada de una manera tan perfecta. Pero viendo este documental y enganchándome atentamente con cada una de las entrevistas de sus víctimas, porque toda la historia transcurre mientras ellas relatan lo sucedido, pude percibir en las miradas de estas mujeres una sensación como de vacío, de dolor, que para mí supera la estafa monetaria, y a eso yo le llamo estafa emocional o estafa de sentimientos. Es algo así como esa sensación de vacío o de robo interno que te hace una persona a la que le abres tu corazón, le entregas tu confianza, y le permites tocar lo más profundo de tu alma. Y para hablar de estafa emocional, pues no es necesario conectarnos únicamente con este documental, porque si yo les hablo de mí, les confieso que me he sentido estafada, sin que me hayan quitado un peso. Y estoy segura que entre quienes me están escuchando, hay muchas mujeres estafadas emocionalmente, solo que hasta ahorita se están dando cuenta. Porque, insisto, una estafa es un robo. Y la sensación que te deja una pareja que te enamora, que te promete, que te miente, que se burla, y después se va dejándote vuelta un ocho, pues es idéntica a la que se podría sentir cuando se te mete un delincuente a la casa a robarte todos tus objetos valiosos. Solo que en este caso, la casa es tu corazón y lo valioso son tus sentimientos. Y aquí se pone la cosa peor, porque lo material al final se recupera. Pero tu dignidad, tu amor propio, tu confianza, aunque se pueden volver a recuperar, toman muchísimo más tiempo. Ya quisiera uno salir y comprar la confianza en la tienda de la esquina. Pero no, eso no es así. Sí, cuando tu pareja te roba la confianza, cuando esa persona amada se burla de vos, cuando te pagan con traición, e incluso cuando se aprovechan de tus buenas intenciones, dejan un hueco enorme que toma muchísimo tiempo en sanar. Y qué bueno sería aprender a tener el olfato bien afinado, porque si bien está clarísimo que cuando uno se enamora se entrega casi que a ojo cerrado, una estafa emocional, pues no se da de la noche a la mañana. Al igual que lo hizo el protagonista de este documental, quien llega a tu vida a estafarte las emociones, lo va haciendo paulatinamente y con mucha sutileza, hasta que finalmente logra su cometido. Pero en cada paso que da, siempre deja pequeñas señales de la clase de persona que es. Solo que quien está enamorado, aunque presienta que en esa relación va a salir lastimado, prefiere hacer caso omiso a su sexto sentido con tal de seguir navegando en las mieles del amor. Y es muy común ver este tipo de casos, por ejemplo, en grupos de amigas, donde la que está enamorada del malandro jamás ve la clase de persona que tiene al lado, aunque todas sus amigas le repitan de día y de noche que ese hombre no le conviene. O peor aún, en ocasiones, la misma enamorada tiene datos y razones de sobra para salir corriendo de esa relación, pero se niega a creer todo lo que hace rato sabe. ¿Y cuál es el resultado final? La sensación de robo, la sensación de estafa de la que les he estado hablando. Y yo sé que el escenario ideal sería pretender esperar que todas las personas fueran buenas y tuvieran compasión con nuestros sentimientos, pero no es así. Y para nosotros es imposible controlar cómo se comportan los demás, como es imposible esperar que nadie nos pague mal. Así que, partiendo de la realidad y con la conciencia absoluta de que tristemente nos podríamos topar con estafadores emocionales que no tienen ningún reparo en venir a nuestra vida a hacerla añicos, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos. Cuidarnos nosotras y cuidar nuestro corazón porque nadie más tiene la responsabilidad de hacerlo. Y qué buena manera de hacer analogía a este caso poniendo en contexto el estafador de Tinder, porque, aunque este hombre fue muy cauteloso e inteligente, para poder lograr su objetivo necesitó, del otro lado, de una víctima vulnerable cuya necesidad de afecto fuera tan enorme que se convirtiera en presa fácil para él. Y cuando de sentimiento se trata, ocurre lo mismo. Para que una persona llegue a nuestras vidas a ejecutar sus malas acciones, sus malas intenciones, necesita de nuestra autorización y nuestro permiso, porque de lo contrario no podría avanzar. Bien dice el dicho que con uno hacen lo que uno permite. Y con esto no quiero decir que uno tiene toda la culpa de lo malo que le sucede en una relación. Pero sí tenemos la responsabilidad de proteger nuestro corazón y no andar regalándolo por ahí a cualquiera parecido que llegue a nuestras vidas con falsas promesas, porque es muy fácil irse de una vida después de dejar todo revolcado. La tarea complicada es para el que se queda reparando los pedazos que otro dejó porque lo único que quería era venir a sacar provecho. Así que ¿a qué nos estoy invitando? A cuidarnos, a valorarnos, a protegernos, a entender que somos un tesoro exclusivo al que no cualquiera pudiera acceder. De esa manera, cuando nosotros tenemos la capacidad de identificar lo maravillosas, lo únicas y lo especiales que somos, no dejamos que cualquier persona tenga acceso y libertad de llegar a nuestros sentimientos y venir a volvernos nada, a diestra y siniestra, cuando le plazca.